Buenas noches, Alan, buenas noches, Milagro, televidentes de HCH Medianoche, a esta hora ubicados completamente en vivo desde la colonia Centroamérica Oeste. Aquí hay una posta, pero vean ustedes como casa fantasma se encuentra y los vecinos aquí llevan pero tiempos, bastante tiempo de pedir a las autoridades que por favor la habiliten, porque últimamente se han incrementado los asaltos en las zonas aledañas a lo que es esta zona de la colonia Centroamérica Oeste. Está completamente abandonada, tal y como lo podemos apreciar, está con los respectivos escudos de la Policía Nacional, está con la pintura correspondiente. Según lo que informan, siempre vienen a supervisar, pero con la misma se van. No mandan a nadie que esté permanente en este sector, unos dos policías, sino que está completamente abandonada esta posta de la colonia Centroamérica Oeste, completamente deteriorada. La pintura ya prácticamente también ya se está desgastando los escudos, pero en su momento funcionó y se desconoce el motivo del por qué los policías se retiraron de lo que es esta posta. Solo como dato, Alan Milagros, vean ustedes, solo en el Distrito Central se encuentran más de 30 postas policiales que corresponden a la Policía Nacional de Honduras y se encuentran en completo abandono. Y aquí lo que están pidiendo es que nuevamente sean habilitadas para dar seguridad precisamente a las personas, porque como repito, aquí los vecinos ya llevan varios, varios tiempos solicitando que la puedan habilitar. Vamos a tratar de conversar aquí, amiga, tiempos ustedes como vecinos tratando de que las autoridades les habiliten nuevamente la posta. Sí, papá, fíjese que la habían habilitado un tiempo, pero como en eso se hundió una parte de la posta y se volvió a cerrar inmediatamente. Entonces, sí, realmente pedimos que nos ayuden en eso, porque sea como sea, el patronato lucha por eso y la verdad no se puede. Pues entonces, si es necesario que hagan el favor por este medio, pues que nos ayuden, ¿verdad?, a que habilitar la posta. Sí, habían dicho de que iban a hacerla un poquito más para acá, porque lo que les está hundido es por ahí. Si usted pudo ver un agujero bien grande que se hizo, entonces esa fue la razón por la cual la cerraron, pero igual no se ha podido hacer nada. Así es. Bueno, compañeros, vean ustedes, esto es lo que ocurre aquí en la colonia Centroamérica Oeste, en donde, vean ustedes, tremendo lo que se vive. Bueno, vamos a tratar de ingresar, vamos a tratar de ingresar aquí porque, mire, aquí cualquier, aquí cualquier persona ingresa. Mira, aquí cualquier persona ingresa, mire, ve, mire aquí, ve, aquí cualquier persona ingresa. Yo como soy chiquito también, pero aquí cualquier persona ingresa, mire, ya ingresamos al interior de lo que es la posta. Mira, miren, aquí estamos ya al interior de la posta y, pues lamentable, abandonada como casa fantasma, se encuentra esta posta aquí en la colonia Centroamérica Oeste. Es lo que les podemos informar a esta hora de la noche con las imágenes de Cristian Herrera a bordo de la móvil de emergencia nocturna. Compañeros, retorno con ustedes.